Todo el país está conmocionado tras ver cómo un agente de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos ha matado a tiros a su esposa y sus dos hijos antes de pegarse un balazo en la cabeza. El desgarrador incidente que es especialmente chocante, ya que se produce pocos días después de que el oficial Ezequiel Almodóvar, de 39 años, y su familia disfrutaran de un viaje al Disney Animal Kingdom en Bay Lake. Tiempo en familia, necesitábamos esto, sin escuela, sin trabajo, sin toros adultos, solo tiempo en familia disfrutando de la vida a través de los ojos de los niños. Te amo, bebé, escribió Ezequiel en Facebook sobre los momentos que compartió con su esposa Marielis Soto Almodóvar, de 38 años, y sus hijos Ezequiel Junior, de 16, y Gabriel, de 12. Ezequiel hizo que el crimen fuera aún más estremecedor, incluso dedicó a Marielis un sincero homenaje en el Día de San Valentín. ¡Feliz día de San Valentín para mi San Valentín para siempre! Marielis Soto Almodóvar. Hoy es un día de amor, pero no hay suficientes días para mostrarte cuánto te amo y cuánto significas para mí hoy y todos los días. Siempre has estado ahí para mí y espero continuar mostrándote el amor que mereces, mi amor, y por siempre. Eso escribió Ezequiel junto a un collage de fotos que incluyen una foto de él y Marielis el día de su boda. Si bien la familia parecía estar disfrutando de una vida idílica, las personas cercanas a ellos se empezaron a preocupar cuando no escucharon nada de los Almodóvar durante días. Alrededor de las 3 de la tarde del pasado 20 de febrero del 2020, agentes de la oficina del sheriff del condado de Orange acudieron a la casa de la familia. La gente estaba preocupada por la seguridad y el bienestar de los ocupantes dentro de esa casa, dijo el sheriff John Mina a los periodistas. Cuando la policía llegó al lugar y entró a la casa, Mina dijo que descubrieron cuatro personas fallecidas. Todos habían recibido un disparo. Un hombre adulto, una mujer adulta y dos hombres jóvenes, continuó Mina. Nuestra investigación preliminar reveló que el hombre adulto le disparó a los miembros de su familia y luego se disparó a sí mismo. Estamos trabajando en esto como un asesinato suicida. El único sobreviviente fue Jin Sung, de la familia, llamado Fluffy, que está agotado y asustado cuando los investigadores entraron a la casa. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.